La está buscando Sabudio, se va a quedar con ella, la va sacando Peñarol del fondo, la va sacando Peñarol del fondo, se queja Ventancur ahora, fue a buscar Número 12, va a hacer salida que va a tomar River por acá contra la banda izquierda, y lateral que va a jugar el paraguayo, la pide Anthony atrás, marca sacando Domingo García, va a tocar para eso, se queda con Vano Número, sale a eso, no hay nadie cerca, entrega sobre el sector derecho, le pega para Camilo Vallada que corre allá con Vano Número, le va pegando largo, 24 para 25, bajo el sol de la tarde, la cuchilla, marca sacando Peñarol, Peñarol para Mateo Anthony, se arriba contra la mesa central, está saliendo Liverpool, le mete la 30, vivimos, sentimos, palpitamos la definición del campeonato, va Liverpool hacia el arco de los vestuarios, le va pegando Anthony, levanta para Luciano Rodríguez, la bajó contra la banda derecha, allá va Luciano, va a tocar Parana Medina, sacó el centro, va Ventancur, Vecino, Gol, 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 Bolívar, Pulqueador, Thiago Rodríguez, Thiago Rodríguez, Thiago Rodríguez, Vecino, Thiago Rodríguez, la tiró a la Almeida, ganó Ventancur, el doble 9 en el área, y entró Thiago en la tribuna de los vestuarios, La topo abajo contra el vertical zurdo, para hundirla al fondo del arco, para que sea un abrazo gigante de almas negras y azules, entró Tiago Vecina, con todo el olfato goleador, bajo el sol de la tarde de Belvedor, que se tiñe de negro y azul, Tiago Gol, Tiago Gol Vecina, abren la cuenta los negros, que se ponen patas para arriba en Belvedor, Tiago Vecina, Liverpool 1, Peñarol 0, Tiago Gol, Tiago Gol, Tiago Gol Vecina, está ganando la cuchilla. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y al final, este zorro, se sabe más por viejo que por zorro, tenía razón, ponele doble punta, le dije a Bava, tienen que jugar Ventancur y Vecino juntos para ganarle a este Peñarol, que tiene problemas atrás, la jugada fue entre los dos, por supuesto participaron otros antes, pero el cabezazo de Ventancur para Vecino, y está ganando Liverpool, y me parece que es hasta justo. Aprovechar los momentos, lo que no había podido hacer en el Estadio Centenario, aprovechar el momento en el que el golpe de las expulsiones dejó mal parado a los dos, sí, pero con uno con más ganas de otro, les decía hace un ratito, desde las expulsiones, es Liverpool el que tiene más la pelota, por eso Peñarol todavía no había podido explotar, un lugar que dejaba desguarnecido al equipo de Jorge Bava. El centro fue espectacular, la marca de Menonce fue muy mala, pero qué bien que la bajó Ventancur, los goleadores se juntaron dentro del área rival, Ventancur a Vecino y Thiago, apareció en el segundo palo para tener solamente que tocar, después de la gran asistencia de Rubén, el vecino de Belvedere pone la diferencia, Thiago, y el gol para la cuchilla. ¡Viva el centro! El campeonato 35 y medio, va tocando izquierdo, izquierdo se la dio para Pereira, arranca Pereira, tiró hacia arriba, va a buscar Ventancur abajo, mire que peligro, esta medaria Ventancur le pegó al arco, ¡gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Liverpool Ventancur, golazo de Liverpool Ventancur, le pegó Pereira contra Larga, la bajó con el pecho, le ganó a Coelho que quedó desaireado, y le pegó abajo contra el vertical derecho Ventancur, quedó muerto Peñarol, que tambaleaba en el cuadrilátero, la trompada de la mandíbula de Ventancur, que le pegó abajo contra el vertical derecho, en el arco de los vestuarios, donde es un delirio total, donde se cierran los puños, donde van los brazos al cielo, Ventancur, el segundo de la cuchilla, que la entierra a fondo en esta primera final, bajo el sol de la tarde, el delirio es de dos colores, Ventancur para Liverpool, la bajó con el pecho, le pegó abajo contra el vertical derecho, Liverpool 2, Peñarol 0. ¡Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! Y Liverpool tiene dos números nueve, que son muy buenos y son goleadores, un gol de uno, un gol del otro, ahora cuando ya había salido vecino, un golazo de Ventancur, aprovechando la situación para que Peñarol, ahora tenga que tratar de hacer un gol, y no ir dos goles abajo en el próximo partido del sábado, ni que hablar de Liverpool, si va por el tercero y lo logra, para mí será el campeón. Tremenda jugada de Ventancur, increíble como se le escapa a los dos zagueros, increíble como se mete, entre medio de Menoze y Coelho, la recepción, con el pecho, con ese control orientado, fue realmente extraordinario para una definición precisa, cruzada abajo Guillermo Diamores que la veía pasar, que no le ha podido dar la seguridad en esta final, al equipo carbonero, había entrado Picante, vaya que Picante entró Ventancur, asistencia y gol, lo gana Liverpool 2 a 0.